como estamos amigos les quiero hablar acerca de este cargador que para mí lo personal es muy excelente cargador pero siempre y cuando respetemos las reglas las normas de seguridad no no tener recuerden amigos que estos pues con esto no se juega hay que tener la mejor precaución en uso de tratar de hacerlo a lo mejor quiero platicar unos detalles para que les dé el mejor rendimiento y la verdad que son excelentes no tengo no tengo quejas voy a dar mis críticas pero no 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 son malas ahorita para empezar como pueden ver amigos pues es un producto 100% brasileño con lo primero que se van a topar es con esto amigos la conexión la conexión yo he mirado que muchos trozan y le ponen uno americano pero para evitar eso yo les recomiendo que consigan este adaptador este lo consiguió en amazon como por 6 dólares aproximadamente y ya no más aquí lo complementan y se evitan de chicaradas otra cosa les voy a hablar un poquito unos detalles que mucha gente a lo mejor tiene la duda y lo estoy haciendo este vídeo porque me han estado preguntando por eso lo hago ya había hecho varios vídeos de este de este tipo de fuente y pues no pensaba hacerlo pero como ustedes me han estado mandando mensajes y todo eso aunque pues mucha gente tiene la duda otra cosa yo les recomiendo amigos que cuando vayan a usar está este cargador siempre que vayan a conectarlo sensión y su primero de agarrar una extensión y conectarla así primero y luego después ya complementen a conectarlo a la pared o al posto donde lo quieran conectar en muchas de las veces mucha gente no sabe pero como pueden ver aquí pueden ajustar desde 12 voltios 13 a 14 voltios me entienden y el momento de trabajarlo estarlo a trabajando a 14 voltios puede pasar no siempre pero puede pasar y aquí les puede aventar un chispazo fuerte por eso no hay nada como desde una vez es que esté ya esté ya pegado aquí para no más no tener contacto con las dos manos ya con la mano pues ya estoy más seguro me entienden nunca sabe que hay que la manita aquí y van a sentir el pellizqueo así que mejor tengan sus precauciones otra cosa que más como pueden ver aquí amigos ahorita la voy a echar a andar la voy a echar a andar para que vean cómo está la onda aquí en esto pero batallando poquito pero les voy a explicar un detalle quiero hablar sobre los ventiladores también como está que aprendí están totalmente apagados no están en marcha para nada obviamente no hay ningún ruido cuando yo tengo los amplificadores por decir el 3000 el h el hd 3000 el tarams están funcionando normal si yo le bajo todo mi sonido cuando ya ven que uso el duke desde el otro aplicador citó no están haciendo nada de ruido pero ya al momento de ponerle un bajeo intenso un volumen muy alto apenas empieza a subir aquí lo rojo y es cuando empiezan a hacer su funcionamiento creo que tienen tres velocidades ok si desde un principio yo este cargador que es lo hecho está hecho para eso también yo conecto aquí el positivo y el negativo a la pila luego depende depende a cómo lo esté yo trabajando en los voltajes es como va a empezar a sentir la carrilla aquí va a empezar a hacer su trabajo entonces los ventiladores se van a estar así se van a estar se van a hacer un poco ruidosos no molestosos y soy un como que traen un balerito pero muy para mí no es molestoso pero si lo conectan directo al amplificador estos están bien callados o al menos que ya estén haciendo ruido pero pues con ruido es un poco lógico pues quién va a oír quién va a estar poniendo atención a los ventiladores es 100% silenciosa como pueden ver no pues o lógicamente pues no tengo nada conectado pero aún así si lo tengo moderado y le bajen los estén un cuarto para los oídos no molesta no hace nada de ruido a mí a mi criterio a mi humilde opinión otra cosa aquí dirán porque tiene esto y luego tiene este suicio que el switch como ya les expliqué empieza desde 12 en abajo aquí todo desde 12 a 13 y 14 ok se los voy a explicar de una manera muy simple cuando hay personas que conectan estas en serie o para en serie pues así en cadenita pues y así para en serie entonces supongamos que tengo tengo yo otra de 120 amperes ok que diga que diga no pues las quiero trabajar a 12 voltios ok ahí dice ahí en el regulador me dice me dice 12 puntos y feria ahí lo está bajando no a 12 a 12.4 ok y supongamos que la otra esté a 13.7 a pues le muevo el switch para abajo igual y digo bueno esta es la principal acá está la otra no bueno lo voy a poner aquí 12 puntos 12.7 ok ok me voy a la otra supongamos que esta es la otra hago el mismo procedimiento y la pongo por decir que está así la pongo a 12.7 para que afinar las a todos a que estén igual al mismo voltaje a este de la opción de que queden afinadas ya sea 34 plantas de estas de las que pongamos aquí me da esa opción y si amigos sería todo pues nomás este son unos excelentes son bien en guerreras la verdad que yo los he tratado trabajando hasta ocho horas y no se calientan no se quedan tibias tienen mucho aguante cuando yo hago que funcionen aquí lo rojo esto si ustedes ponen una pila a cargar 234 pilas y le suben como 14 voltios a 12 voltios perdón a 13 voltios van a ver que sube por aquí es hilo rojo porque está ahí si le están sacando el power pues pero ustedes para que levanten estos rojos ocupan tener bocinas grandes un aplicador potente y ponerle bajo cuando lo cuando siente el bajo cuando cuando el amplificador está conectado aquí y les y le están pidiendo exigencia a su tarams o el amplificador que sea un buen bajeo sabroso aquí van a empezar apenas como cuatro rayitas o cinco o tres rayitas apenas pero para que levanten eso así directo de aquí al amplificador se ocupa en meterle un buen bajeo un ponch sin así pues algo bien y es cuando empiezan a hacer su trabajo los ventiladores estos que no son ruidosos para nada la verdad que no aquí yo estaba tocando le bajo más o menos así bajito o algo y aún así no hacen ruido se vuelven a emparejar para abajo es uno es una de las cosas que tienen estos que no hacen nada de ruido nada otra cosa que antes de que se me olvide otra cosa por experiencia si ustedes conectan del positivo el negativo a su amplificador tarams voy a usarlo como ejemplo el tarams entre más potente ese tipo de amplificadores lo digo en ese no tengo otra experiencia en otros pero en ese por decir en el taram si ustedes lo conectan en el hd 3000 y lo trabajan a ese voltaje es muy bajito amigos entre más bajo usen el voltaje en un amplificador potente la placa va a trabajar caliente entonces lo que tienen que hacer trabajen lo ahí a 14 y suban a 14.7 ahí trabajen 14.5 ahí está excelente sáquenle todo el voltaje a esto y va a trabajar tibio el el amplificador lo que pasa es que si tiene menos voltaje se calienta más y si tiene más voltaje trabaja más 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 tibio la placa usted escane por su cuenta y verán que lo que estoy hablando otra cosa muy importante amigos pero importante cuando vayan a conectar sus amplificadores aquí cerciorense que la fuente esté apagada no vayan a estar que la conecten y después se pongan a conectar aquí nada de eso error amigos eso es bien importante hay pero yo lo conectado no pasará no pero no esperarnos a que para que pase algo mejor precaución complementar los puntos y detalles así como lo estoy diciendo para evitar un problema amigos no vale 100 pesos esta fuente así que hay que cuidarla eso es otro punto que yo diría que no no hay que tomarlo hay que tomarlo bien entienden para para evitar un daño que al rato andemos ahí llorando de que ya aprovechando miren me llegó esto esto es para algo el proyecto que tengo más adelante en futuro que no pues desde el 2000 y feria no 2006 traigo la idea pero no tenía la tecnología no no estaba toda la tecnología a lo mejor sí pero esos tiempos era carísima pasaron años de que quedó como en el olvido hace cuatro años empecé como que de nuevo queriendo otra vez la idea y ahora sí ya está la tecnología pero ahora se ocupa se ocupa presupuesto andamos más o menos pegándole unos 65 mil más o menos en el presupuesto y es un billetito pues de que hay prioridades esperemos y no queda un proyecto dicen que palabras de hombre amolado son como los dos de un burro cansado ustedes que creen que sea mito o que sí sea verdad cortamos a ver si puedo echar a andar esto nomás como cáliz porque si quiero hacer un proyecto bien pero pues yo creo que no inventamos nada ya las ideas están ahí nomás hay que encontrarlas ya está muy quemados he dicho pero yo creo que así de simple yo creo que a lo mejor voy a ser pionero no sé todavía tengo una idea bien algo bien pero dicen que todo lo que se dice no se hace como sencillo lo voy a conectar esperemos y no no haga mi quemadero aquí si tenía así que era la toma para hacer está trabajando bien vamos a ver en los movimientos aquí que haga perdón las tomas están muy horribles y así y y y y y y a tiempo real perfecto este es un cargador según lo compré porque como les digo para el proyecto que estamos queriendo a ser de años atrás pero si se ocupa algo vamos a ver si funciona perfecto como gritan allá afuera no los vendedores no de aquí soy prueba superado amigos pues y amigos espero que sea su agrado el vídeo lo hice porque ustedes me lo pidieron y este pues yo creo que ya voy a despedir el vídeo saludos y bendiciones a todos gracias por el apoyo mire qué onda con esto veo que guarda energía esto ya se apagó otra cosa que tiene la tecnología ya había despedido el vídeo yo llegué a tener no sé si ustedes van a saber los que van a entender los que han tenido la experiencia yo antes tenía bueno este es este tiene un sistema también que sirve como regulador de voltaje al momento que no sé si se acuerdan antes yo llegué a tener sonido de fiesta yo era dueño de un conjunto como les he platicado los que me olvidó ya saben qué onda había en la situación en la situación que en vez iba la luz o se desconectaba por x o y no y puntron llegaba a tronar el sonido para los agudos bien feo que no se llegaron a quemar lo que yo hice compré un regulador de voltaje y ese regulador de voltaje te indicaba 120 volt 120 120 voltios y así cosas así como a lo de casa pero a lo de casa y si te desconectaban el sonido no tronaba se acumulaba se bajaba lentamente como ahorita como pueden ver eso es algo bien chingón se me hace bien curada de esto que no truena pues así el sonido y otra de las cosas que tiene este amplificador que si ustedes les ponen por decir si saben que las de pilas de gel no se deben de cargar amigos porque se hinchan o se dañan y este cargador tiene la capacidad de dártele la capacidad adecuada y de ahí ya no te le manda y no llega al punto en donde la daña y eso es otra cosa muy importante también pues si amigos ahora si les voy a despedir el vídeo saludos y bendiciones y gracias por todo el apoyo espero pues pueda ser de ayuda este vídeo saludos saludos Gracias.